Bueno, sean bienvenidos a su clase de habilidades tecnológicas y el día de hoy, como lo están leyendo ya, vamos a crear una alarma utilizando App Inventor y lo haremos desde cero. Una de las cosas que más estuvieron pidiendo en el salón de clases y que varios estaban haciendo proyectos semejantes tenían que ver con una alarma. Así que yo creo que esta clase es para ustedes. Un dato importante es el siguiente. Bueno, realmente no importa si habías planeado o no construir una alarma por medio de una app. Lo importante es esto. La agenda del día. Uno, vamos a tener lo que es la presentación del problema. Número dos, voy a mostrarles la existencia de extensiones para App Inventor y vamos a utilizar una. Tres, vamos a hacer un repaso acerca de las etiquetas, los botones y las disposiciones de pantalla. Número cuatro, vamos a crear en sí, pues, nuestra app de App Inventor. Y número cinco, al final de esta clase, lo que tendremos será la actividad para realizar en casa. Hola chicos, ¿cómo estamos? Qué bueno que vamos a empezar ya. Bueno, como saben, la aplicación que utilizamos para hacer todas nuestras actividades se llama App Inventor, el cual tengo abierto ya aquí en este momento, como puedes observar. Muy bien, un detalle importante para poder empezar a crear apps en App Inventor. Recuerda que para poder empezar a crear, lo puedes hacer desde diferentes dispositivos. Lo puedes hacer desde la computadora que tienes en tu casa, una computadora de escritorio, lo puedes hacer desde una computadora portátil, o lo puedes hacer desde otros dispositivos como un iPad, o lo podrías hacer incluso desde un celular, pero tiene sus limitaciones. Ok, la pantalla es bastante chiquita, y eso sería bastante malo. Muy bien, aquí tengo abierto App Inventor, y lo que voy a hacer es que voy a presionar el botón que dice crear apps. Ok, aquí está abriendo, y me pide, como puedes observar, que inicie una sesión. Ok, entonces, lo que yo tengo que hacer es, recuerda, esto es importante, no puedes usar App Inventor si no entras con una cuenta de Gmail. Entonces, es importante que uses una cuenta de Gmail. Puedes usar la cuenta de Gmail que utilizábamos en el salón de clases, o utilizar una cuenta de Gmail que te den tus papás, va a ser exactamente lo mismo. Bueno, en este caso, voy a usar mi cuenta, y voy a entrar. Una vez que selecciono mi cuenta, como puedes observar, la primera vez me pide contraseña, pero ya después, como ya estoy autentificado, entro ya, lo que sería directo. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar un nuevo proyecto, por eso te pido que, por favor, vayamos a el botón proyectos, y seleccionemos el botón que dice comenzar nuevo proyecto. Ok, vamos a ponerle a nuestro proyecto el nombre de alarma. Listo, ya lo tenemos ahí, y simplemente lo que tenemos que hacer es darle a aceptar. Algo importante, ahorita que cargue, algo importante es que recuerda que es buena idea, es una buena idea, realizar estas actividades que estamos haciendo con App Inventor, porque eso te ayuda a desarrollar el diferente potencial que tienes para hacer apps por ti mismo. Entre más contacto tengas con la aplicación, más fácil va a ser para ti poderlas realizar. Entre menos contacto, obviamente que te va a costar más trabajo, y no es lo mismo nada más verlo, que verlo y hacerlo. Entonces, no es forzoso que lo tengas que hacer, pero es una buena idea hacerlo. Pero no es forzoso. La actividad de la clase en sí es la que voy a hablar al final. Y todo esto que vamos a hacer ahorita es optativo. Lo puedes hacer si tú quieres realizarlo. Si no, no va a haber ningún problema. Pero repito, hacerlo es una buena idea. Bueno, ya estamos aquí. Ya se ha abierto mi app. Y como comentaba al inicio del video, vamos a utilizar algo que se llama extensiones. Mira, si yo abro aquí en App Inventor y me voy... Esto que tengo acá se llama paleta. Esto es la paleta. Y aquí están todos mis componentes, todos los componentes que yo puedo utilizar. Si me voy hasta la última opción, aquí ya dice extensiones. ¿Ya viste? Extensiones. Voy a darle clic. Y me dice que si quiero importar una extensión. En este momento no tenemos ninguna extensión. Ok. Te explico. Para la app que vamos a realizar, vamos a aplicar una extensión. ¿Qué es esto de la extensión? Bueno, hay ciertas personas que ya hicieron, digámoslo así, cierta parte de programación para problemas que otros programadores se puedan encontrar. Entonces, esa parte de programación ya está construida. Lo que tenemos que hacer es utilizar eso que ellos construyeron y aplicarlo para nuestros proyectos. Eso hace que el desarrollo de nuestros proyectos sea mucho más rápido. Porque hay cosas que ya están creadas. Ya solamente lo que hacemos es utilizar aquello que alguien más construyó y modificar según las necesidades que tengamos de acuerdo al programa que querramos ya realizar. ¿Por qué realmente estas construcciones o extensiones son muy genéricas? ¿Sí? No están aplicadas, sino son genéricas para hacer ciertas actividades que podríamos construirlas nosotros también. Para buscar la extensión que vamos a ocupar hoy, te voy a pedir, por favor, que entres al navegador web Google y vamos a escribir lo siguiente, Pura Vida Meet. De hecho, aquí ya lo tengo. Pura Vida Meet. Pura Vida Meet. Aquí puedes observar mi búsqueda Pura Vida Meet. Es importante que uses este mismo buscador porque si usaras un buscador diferente, pues la lista en los resultados va a salir distinta. ¿Sí? Vas a tener resultados diferentes. Entonces, usa Google para tener resultados semejantes a los que estás viendo en este momento en el video. Ok. Si yo le doy aquí Pura Vida, aquí ya veo PuraVidaApps.com. Entonces, selecciono aquí y ya está. Me dice que esta es Pura Vida Apps, ¿no? Y aquí me viene una opción que dice Extensiones. ¿Ya la viste? Presionamos Extensiones. Ok. Y aquí bajamos. Como puedes observar, hay extensiones para diferentes cosas. Por ejemplo, tenemos un organizador de extensiones de teléfono, uno para medir temperatura, para mensajes de texto, para compartir, para archivos PDF, un sensor, una extensión para este magnetismo, un sensor de luz, etcétera, etcétera, etcétera. Hay varias cosas aquí que podemos aplicar. Por ejemplo, una extensión para batería. Muy útil. Ok. Pero, de todos, el que nos interesa es este. Este que dice Extensión de alarma. Ok. Vamos a presionar aquí donde dice Extensión de alarma. Damos un clic. Y ya me va a decir que esto fue realizado en el 2016 y que la última modificación que ha tenido esta extensión fue no hace mucho, marzo 31 de 2020. Ok. Extensión de alarma. Me explica aquí las propiedades, los métodos, los eventos. Me trae aquí un ejemplo. Aquí se ven unos ejemplos aplicados. Y por último, aquí viene compra la versión completa de la extensión. Pero si nos vamos más abajo, viene la opción gratuita. La versión gratuita de la extensión de la alarma. Ok. Y aquí ya vienen dos opciones. ¿Ya viste? Trae dos opciones. La primera opción dice A y X. A y X. Esta es la que tenemos que seleccionar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplemente voy a darle un clic y espero. Esperamos un momento. Surforce se abre que es una página para ciertas descargas de programas y cuestiones de este tipo. Y si te das cuenta está descargando. Aquí ya me lo marca. Mira. Aquí abajo está. Entonces lo que voy a hacer es que voy a decirle mostrar en carpeta. Ok. Creo que se me adelantó un poco. Pero no hay problema. Esto debe estar aquí en descargas. Y aquí está. Mira. En descargas. Ok. Muy bien. Aquí está. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a aplicar esto a nuestra app que estamos desarrollando. Ok. Entonces voy a seleccionar aquí donde dice importar extensión. Selecciono importar extensión. Me dice que si lo quiero hacer desde mi computadora o que si lo quiero hacer desde una URL. Cuando dice URL significa desde una página web en algún lugar. No. Lo queremos desde la computadora. De hecho está de hecho está marcado en color verde que significa que es desde nuestra computadora. Seleccionamos y aquí lo que tenemos que hacer es buscar el archivo que está en este momento en la carpeta de descargas y aquí está. Com. Punto Pura Vida Apps Typhoon Alarm Aix. Ok. Bueno, en español Aix. Vamos a darle aquí a abrir. Hasta ahora todavía no pasa nada. Solo identifico dónde se encuentra. Para que ya lo ponga en nuestro proyecto tenemos que seleccionar importar. Eso es importante. Esperamos un momento. No va a ser automático. Tarda un momento. Ya está. Y aquí como pueden observar en esta esquina aquí ya está la extensión importada lista para usar. ¿Qué? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Lo que tengo que hacer es jalar la extensión y ponerla en mi proyecto que es esto. Literal. Arrastro y suelto en la simulación de la pantalla. Pum. Ya solté. Ok. Como puedes observar ahora como componentes de mi proyecto ya aparece la extensión que acabo de agregar. Ok. ¿Qué hace esta extensión básicamente? Mira. Vamos aquí a bloques. Ok. Si yo selecciono la extensión esto es lo que trae la extensión. Esas cositas muy sencillas que están aquí. Cuando bla 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 llamar y esto. Esto es lo que trae la extensión. Y esto es lo que vamos a utilizar para crear nuestra alarma. Muy bien. Bueno. Ya estamos aquí. Vamos a escoger lo que es nuestra pantalla. Y para darle sentido a nuestra pantalla le vamos a cambiar el color de fondo. Aquí viene color de fondo. ¿Sí? Estamos. Ok. Muy bien. Presionamos color de fondo y le vamos a poner que lo queremos gris oscuro. Ya lo puso. Ok. Y aquí abajo viene el título que le quiero dar. Y le vamos a poner alarma. Ok. Alarma. Ya aparece ahora si te das cuenta aquí en el título de la pantalla el título de alarma. Excelente. ¿No es cierto? Bueno. Ahora. Lo que tenemos que hacer es empezar a arrastrar los componentes que vamos a necesitar para realizar nuestro proyecto. Pero vamos a ponernos de acuerdo. ¿Sí? Vamos a hablar un poco sobre lo que vamos a hacer. Mira. Supongamos que vamos a rayar un poquito en esta hoja virtual. supongamos que este es nuestro celular. La propuesta es la siguiente. En la parte superior vamos a poner aquí el título centrado. Disculpe mi letra pero con el mouse es un poco extraño escribir ahí. Ok. que ya tengo aquí mi título debajo de mi título voy a poner una instrucción aquí va a ir una instrucción y luego si yo quiero hacer una alarma yo necesito dos datos. qué creen que necesite yo para pedir para hacer una alarma qué le pediría a la persona para saber cuándo aplicar la alarma necesitaría dos elementos cuáles serían ok los elementos son estos uno necesitamos pues la hora en la que quiero poner la alarma vamos a ponerla así en mayúscula necesito un espacio donde yo pueda poner la hora número dos necesito otro espacio donde ponga qué cosa si ya puse la hora qué otro dato le puedo preguntar respecto al tiempo los minutos entonces voy a poner aquí una m de minutos ok el perdón ya no es el tercero es el quinto elemento tenemos el título la instrucción el quinto elemento está interesante el quinto elemento que vamos a poner va a ser el nombre que le vamos a dar al evento de la alarma por eso aquí le voy a poner la letra n de nombre ok ya tengo todo esto pero has de saber que en una computadora nada se mueve y nada funciona a menos que presionemos un botón cuando presionemos un botón las cosas se ponen interesantes hay rock and roll ok entonces aquí me va a hacer falta agregar un botón que active la alarma entonces voy a ponerle aquí b de botón t de botón n de botón y la palabra y la palabra activar entonces ahí vaya a tener mi botón de activar básicamente este es el diseño que propongo yo podrías poner otro pero para la clase del día de hoy ese es el diseño que propongo que vamos a realizar en app inventor entonces a ver aquí hipotéticamente tenemos un elemento dos elementos ok tres elementos cuatro elementos cinco elementos hasta aquí ok hasta aquí como se están acomodando los elementos los elementos están acomodando uno arriba de otro ok eso es una un tip importante porque app inventor tiene disposiciones si te acuerdas y aquí tengo disposición horizontal que va a acomodar los elementos así uno después de otro de izquierda a derecha y tengo la disposición tabular que los pondría en huequitos como en una especie de columnas y filas y tengo la disposición vertical y creo yo que tengo uno dos tres cuatro cinco si quizás seis aquí elementos acomodados en forma de pila verticalmente porque sé que es vertical porque están así uno arriba de otro entonces cuál disposición necesito correcto necesito la disposición vertical entonces arrastro aquí y ya tengo mi disposición vertical ahora hay que hacer algunos cambios por ejemplo me dice que el color de fondo viene por defecto y ese color está muy entonces vamos a cambiar el color y le vamos a poner el que ya tenemos que es el de gris oscuro ok la otra cosa que vamos a hacer es que necesitamos que ocupe el ancho de la pantalla entonces me voy a la opción de ancho y le voy a decir y esto es muy importante siempre tener en la mente ajustar al contenedor y le voy a dar aceptar en el momento que lo hago como puedes observar ya se ajustó ok ahora que elementos dijimos que iba a ir primero el título vamos a la interfaz de usuario y aquí debo de tener una etiqueta aquí está la etiqueta la etiqueta son para poner textos que no van a programarse bueno si se pueden programar en mi contenido entonces tengo mi primer elemento ok por defecto el color de texto está en negro vamos a cambiar el color de texto a blanco espérame ok aquí está blanco por defecto me marca 14 puntos pero lo vamos a crear más grande antes de eso aquí vamos a ponerle nuestro nombre le vamos a llamar app alarma ahí está app alarma y vamos a cambiar el tamaño vamos a probar con 35 puntos de letra a ver que tal nos va probamos se ve bien app alarma se ve bien ok que es lo que hay que hacer ahora bueno a mi me gustaría eso ya es personal me gustaría que estuviera en negritas porque se ve más ahora lo que necesito es hacer que se centre en el espacio es decir si te das cuenta está hacia la izquierda lo que quiero es que se vea el texto de mi título al centro entonces voy aquí entonces dice posición de texto selecciono al centro oh no pasó nada va a pasar no te preocupes aquí tengo el ancho y en el ancho lo tengo automático cuando le digamos ajustar el contenedor magia se centró ¿por qué? porque por default no ha estado ocupando el cuadro de texto todo el espacio solo una parte entonces si se centró pero se centró en esa parte cuando ya le dije que ocupara toda la pantalla entonces se centró en relación a la pantalla y he aquí el resultado ok ya perfecto la primera parte que es la parte del título palomita lo tenemos resuelto después tengo una barra que es la instrucción para hacer una instrucción aquí tengo que agregar otra etiqueta jalo la etiqueta voy a cambiar otra vez el color del texto y vamos a escribir en el cuadro de texto que viene acá y le ponemos instrucciones escribe escribe déjenme quitar esa mayúscula que no está bien no si está bien escribe la hora y la fe y y los minutos de la alarma ok lo ponemos pum ahí está ahora si lo dejo así y la pantalla es más ancha mi texto se va a ir así medio extraño para hacer que el texto siempre esté centrado me voy a ir otra vez al ancho le voy a decir que ajuste el contenedor le doy a aceptar sino no va a cambiar y por último le quito la disposición del texto a la izquierda porque aunque lo haya hecho que ocupe todo el espacio que tengo a lo ancho de mi pantalla nunca se va a centrar a menos de que le ponga disposición al centro y ahí está ya ya tengo mi título ya tengo las instrucciones de cómo debo de utilizarlo pongamos palomita ahora tengo que agregar dos campos que me van a pedir la hora y los minutos eso no es una etiqueta ese es un campo de texto aquí tengo los campos de texto pero tengo un pequeño problema uno va al lado del otro no están arriba uno del otro eso ya lo hace ser diferente el hecho de que esté así es otra disposición se puede meter una disposición dentro de otra disposición de pantalla la respuesta es sí y la respuesta es lo vamos a hacer ahora de hecho en la clase pasada hicimos algo parecido entonces aquí ya tengo mi disposición y tengo la disposición horizontal lo que tengo que hacer es arrastrar esta disposición horizontal y ponerlo debajo de donde está la etiqueta de las instrucciones y soltar espérame es ahí fíjate justo debajo pero todavía dentro de la disposición vertical que primero puse vamos a cambiarle el color de fondo por gris oscuro y vamos a decirle que el ancho sea como los otros elementos ajustado al contenedor pum ya se hizo alargado si la disposición me dice a la izquierda en horizontal no la quiero centrada entonces ahora si lo que yo ponga va a tender a ir al centro que es lo que tengo que poner lo que vimos acá un campo de texto para ahora y un campo de texto para minutos ok entonces me voy al campo de texto campo de texto aquí está arrastro uno primer campo de texto arrastro mi segundo campo de texto y es importante que lo ponga al lado ya tengo mis dos campos de texto ok este campo de texto le vamos a llamar ahora horas aceptar y abajo tengo el de minutos entonces aquí le doy click y le digo minutos ok ahora aceptar para que no se me olvide que aquí son las horas lo que voy a hacer es que en el campo de texto voy a poner una H mayúscula ahí aparece el H y luego en el de los minutos voy a poner una M de minutos para que todo aquel que entre a mi app sepa automáticamente que ese es el de horas y ese es el de minutos ok ya tengo estos dos acomodados la otra cosa que propusimos es que apareciera este campo de texto largo con el nombre con el nombre que va a tener el app no es cierto con el nombre que va a tener la alarma la alarma se le puede poner un nombre como evento jalo y hay que poner esto debajo de la disposición horizontal aquí está justo debajo y hacemos otra vez lo que hemos hecho antes le decimos que en el ancho lo ajustamos al contenedor damos a aceptar y aquí ok le vamos a cambiar el nombre a este campo de texto le decimos cambiar nombre y se va a llamar nombre y le vamos a dar aceptar este es el nombre del evento y en el texto vamos a ponerle nom de nombre n mayúscula aquí está nom ya apareció no muy bien ya casi estamos terminando esto nos falta el botón para activarlo entonces voy aquí arriba aquí tengo el botón y lo que tengo que hacer es jalar el botón justo debajo de el campo de texto que llamamos nombre lo arrastro lo pongo justo debajo de él y ya lo tengo acá ok este botón lo vamos a hacer también más que ocupe todo el ancho de la pantalla del contenedor ok le vamos a decir que del ancho se centre espérame forma por defecto texto aquí es donde tengo que entrar texto que le vamos a poner el texto activar la alarma entonces ya lo tengo aquí y ya tengo mi botón que dice activar la alarma que cuando lo presione se activará ok hasta aquí vamos ya excelente vamos a ir a proyecto y vamos a decirle guardar proyecto porque si no le doy guardar lo pierdo ok ya aquí ya tengo bastante avance vamos ahora con la parte de la programación que es súper sencilla y bastante potente vamos a ir a bloques ya estoy aquí en bloque y el acuérdense que para generar cualquier acción lo que yo tengo que utilizar es el botón y utilizo este comando que tengo aquí botón 1 cuando dé clic cuando la persona le dé clic al botón que es este que tengo acá que se llama activar alarma entonces dependiendo de lo que yo escribí en ahora los minutos y el nombre del evento eso va a activarse ¿cómo? bueno para eso acuérdense que traje la extensión y vamos a utilizar este bloque que se llama llamar este bloque que se llama llamar va a traer lo que ya está creado de la alarma y solo me pide tres cosas que son las que ya pusimos me pide el mensaje ¿cuál es el mensaje? el mensaje es la etiqueta nombre ah ok entonces vamos a jalar de la etiqueta nombre el nombre ok que es este nombre punto texto lo que hayan escrito en nombre se le va a pasar a mensaje ahora vamos a las horas nosotros creamos una etiqueta para las horas ¿te acuerdas? aquí está y entonces ahora el texto que le escriban a las horas o sea texto punto horas el texto que le escriban a horas se lo voy a pasar al valor de las horas de mi alarma pum ya está listo ahora vamos con los minutos aquí tengo los minutos punto texto los minutos que tenga puesto el campo o sea ¿qué campo? estoy hablando este campo que tengo aquí lo que yo le haya escrito se le va a pasar al evento que se llama llamar y llamar es el que va a generar mi alarma y esto que acabo de agregar ahorita eso es todo eso ya va a hacer que funcione mi alarma ok ya tengo terminado mi proyecto ok ahora ¿qué es lo que tengo que hacer? volverlo a guardar porque acabo de hacer varios cambios listo guardado ahora lo que tengo que hacer es generar el APK para eso me voy al menú principal y aquí donde estoy que dice generar selecciono app generar código no generar archivo APK generar archivo APK en mi ordenador ok lo presiono va a tardar un momento lo está creando esta barra me está indicando el porcentaje que tiene de crear el app me dice que espere un poco ahorita lo crea realmente no tarda tanto tiempo vamos a esperar y lo que va a hacer al final es que me va a descargar el navegador web el APK que sería como el archivo donde está todo lo que ya construí listo para utilizar en un Android y ahí está señores alarma.apk ya lo vieron si voy aquí ahora si a mostrar carpeta lo tengo aquí en descargas que es lo que tengo que hacer abro una nueva pestaña voy a mi buscador y le voy a poner este APK online para abrir la página que hemos utilizado antes apk online punto net abro apk online punto net aquí ya está y del lado derecho comienzo a bajar aquí donde estoy moviendo mi mouse comienzo a bajar y aquí está lo que yo quiero dice upload and run your APK APK entonces aquí subir y correr tu APK selecciona este botón espero un momento esperamos esperamos seamos pacientes ok aquí ya he subido otras cosas y aquí está un botón que dice clic en el botón para subir tu APK entonces presionamos aquí me abre esta ventana para que elija mi archivo que ya sabemos se llama alarma APK le doy a abrir ok ya me lo marca aquí y le digo subir APK ahora solamente tenemos que esperar un momento se está subiendo el APK en este momento cuando termine de subir lo que vamos a hacer es que aquí justo aquí voy a subir esto un poco más justo aquí dice run APK 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 bueno selecciono va a empezar a hacer la emulación del celular Android entonces ya me dice que presione Start aquí viene el proceso de emulación ya me dice 15 14 12 10 solo hay que esperar un momento ahorita va a entrar va a entrar el sistema operativo de Android con el APK que acabamos de crear automáticamente ya me dice que ya está creado solo presione el botón que dice Enter ahí va pum 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 aquí está inicializándose de hecho aquí nos muestra ya vieron como se está inicializando hay que esperar unos 30 segunditos bueno ya 28 fue menos se está conectando y damas y caballeros aquí tenemos nuestra app como la pantalla está ocupando todo ese espacio por eso se ve así largo entonces ya vamos a tener un dato interesante en en el servidor donde está este APK dice que son las 5 con 39 minutos entonces en las horas presiona aquí vamos a poner para ver la alarma funcionando vamos a poner las 5 como dice 39 bueno voy a esperar un momento y le voy a decir con 41 minutos ahí está 41 ok voy a ponerle nombre a la alarma la alarma se va a llamar mi alarma ahí está ok ya son las 5 41 activo la alarma y me dice tu alarma va a sonar en un minuto esperamos un momento a que nos lleguen las 5 con 41 de nuestro celular este APK lo puedes instalar en cualquier celular que tenga Android y te va a funcionar completamente funcional no solamente en este emulador de Android si no lo puedes instalar en un celular y lo vas a poder ver funcionando ya deben de faltar algunos segunditos para que den las 5 41 en nuestro celular tiempo en el que se activará nuestra alarma que acabamos de crear si aquí lo interesante es darle usos o diferentes aplicaciones a esta alarma y damas y caballeros ahí está nuestra alarma si de hecho hace sonido no lo podemos oír ahorita pero hace su sonidito ok muy bien voy a desactivar la alarma me voy hacia acá y se desactiva la alarma y ya me dice alarma desactivada ok chicos hasta aquí es la clase del día de hoy espero la hayan disfrutado mucho por favor mira la actividad que es lo que sigue que voy a explicar gracias de la clase de la clase de la clase